La Biblia El pulpo se acerca y te abraza, vamos a bailar con el pulpo. El pulpo se acerca y te abraza, vamos a bailar con el pulpo. El pulpo se acerca y te abraza, vamos a bailar con el pulpo. El pulpo se acerca y te abraza, vamos a bailar con el pulpo. El pulpo se acerca y te abraza, vamos a bailar con el pulpo. El pulpo se acerca y te abraza, vamos a bailar con el pulpo.